Magda Rodríguez sabía que iba a morir. Deja mensaje de despedida en las redes sociales. Conmovedora fue el fallecimiento de Magda Rodríguez hace algunos días, ya que el medio artístico no se lo esperaba. Todos sorprendidos por la noticia, no lo podían creer. Después de que repentinamente falleciera, sin lugar a dudas Magda Rodríguez sabía lo que iba a suceder, pues ella a través de sus redes sociales, principalmente en Instagram, reveló la verdad, un mensaje de despedida, pues ella ya sabía lo que iba a pasar. Aquí fue lo que ella escribió a través de las redes sociales y donde mostró la verdad. Sabía que se iba a ir y mostró varios mensajes de despedida, así para dar a conocer al público que ya sabía lo que iba a suceder, que ella se iba a ir a otro mundo. Magda Rodríguez revela la verdad. Ella comentó el fallecimiento de Kobe Bryant hace algunos meses, sin embargo, esta fue su nota. Terrible y devastadora noticia la del fallecimiento de Kobe Bryant y su hija Diana en un accidente de helicóptero. Pero no nos dejaron este hermoso video para recordarlo cuando pasan estas cosas. Me queda muy claro que tenemos que vivir cada instante como si fuera el último, plenamente el hoy. El mensaje que dejó Magda Rodríguez a través de las redes sociales, despidiéndose de su público y también de todos sus fans y de sus amigos, ya que todos sus compañeros artistas, productores, escritores y también cantantes, actores, eran amigos de Magda Rodríguez. La querían mucho y fue un dolor muy fuerte para ellos el perderla repentinamente. Sin lugar a dudas, su hija Andrea Escalona fue quien más le afectó esta noticia. Aún se encontraba en shock en el funeral. No podía creer lo que sucedía. Aún no le cae el 20 de esta gran noticia. Su mamá falleció y ya no pudo más. No me respondió el teléfono. Me dijo que se sentía mal y que no fuera a dormir con ella. Al otro día, Magda ya no despertó. Se despidió así de su público y se bajó el telón. Como siempre, mis amores, aquí veo a Magda Rodríguez como vendada, vendada, pero veo dos espadas en el medio de su pecho. Aquí hay mucha brujería, mucha brujería de por medio. El corazón con una espada en el medio. Deja de latir y aquí está la muerte. Aquí está, mis amores. Más claro de ahí no canta un gallo, como digo yo. Más claro de ahí ni el agua. Ahora, vamos a ver al lado de la muerte qué sale. Wow. Aquí veo una persona mirando para arriba. Una persona, un hombre, que ya no está con nosotros también. Aquí me parece y no. Aquí está. Ella está al lado de su padre. Mis amores, donde yo quiero llegar es esto. Yo siempre he dicho que la muerte es de 33. En menos de estos, en estos dos, a personas que querían ayuda o querían algún favor de ella o quería algo, pero más sin embargo, aquí yo veo que muchas de las personas, Magda Rodríguez le daba la espalda a esas personas. Es lo que yo veo aquí. Pero también veo que la brujería, la santería, jugó un papel muy importante. Ahora, yo sí veo con el mayor respeto que ella sí creía en esto. Más sin embargo, no entiendo por qué donde ella fue no se le dijo que iba a morir de tal edad. Porque si una persona viene donde mí y quieren que le bajen el ángel de la guardia, se dice, un registro más a fondo, mis amores. Ahí se te dice de qué vas a morir, en qué naciste, de qué tienes que prevenirte. Si no montarte en un avión, no ponerte rayas, etcétera, etcétera. Muchas personas que saben de esto no me dejarán mentir. Es lo que yo en esta parte no entendí. Esa persona a quien ella frecuentaba, por qué no se le dijo, tiene que prevenir esto y esto. Tiene que cuidarte más de la salud de esto y esto. Ahora, yo veo que la señora Magda Rodríguez murió sin despedirse de muchas personas. Yo no veo que ella se va a elevar pronto, que va a encontrar la luz. No lo veo así, mis amores. Está como perdida. Ella ni lo reconoce y es como que no se quiere desprender. Suscríbete a De Todo Colina y presiona la campanita para que veas más videos como este. Dale manita arriba y comparte con tus amigos si te gustó el video.